Bien, ha terminado entonces de esta manera, aproximadamente una hora, un poquito más, el primer mensaje a la nación del presidente Pedro Castillo. Y varias novedades, ¿no es cierto? Varias novedades porque al final de estas terminó planteando, va a mandar un proyecto de ley para la... Lo que no me queda claro es solamente si es el cambio de constitución o la que es la asamblea constituyente, ¿no es cierto? Pero le queda clarísimo, y además hay una frase que lo sintetiza muy bien, que dice que el poder emana del pueblo y por tanto no pueden estar atados de manos frente a lo que viene a ser pues las normas y los pasos que se establecen para una asamblea constituyente. Así es, el poder constituyente emana del pueblo. Eso por un lado, hay también este anuncio de que no gobernará en Palacio de Gobierno, lo va a hacer al Ministerio de Cultura. Lo insistiremos, ha dicho la propuesta de la asamblea constituyente, pero siempre en el marco de la ley. Tengan la seguridad que nunca se hará tabla rasa de la legalidad, ha dicho. Claro, pero es que eso es contradictorio, ¿no es cierto, Marisol? Sí, claro. No se le ha entendido. No, porque luego te dice el poder emana del pueblo y entonces te dice todo de acuerdo a ley y al mismo tiempo presenta este propuesto. ¿Cómo lo has entendido, Iván García? Bueno, a ver, sobre el tema de la asamblea constituyente, que en realidad era algo que venía casi cantado por la insistencia con la que se mantuvieron frente al tema tanto Castillo como los representantes de Perú Libre, incluido Vladimir Serrón, es que uno, el escenario donde se va a resolver la ruta, la eventual ruta de la asamblea constituyente, será el Congreso. Eso creo que lo ha dicho de manera muy clara y ha dicho que para empezar ese camino se requiere modificar la actual constitución. Claro, que se hablaba del 206, ¿no? Sí. Y eso evidentemente lleva al artículo 206 de la constitución. El tema es que para reformar un artículo constitucional se requiere obviamente o la fórmula de dos legislaturas ordinarias con mayoría calificada, los 87 votos, o una aprobación por mayoría simple más un referéndum. Ojo, entonces ahí la pregunta es ¿cómo van a ser los pasos para finalmente implementar eventualmente este camino constituyente? Primero modificar el artículo 206, que debería quedar, se entiende, modificado o sancionado, sea con la fórmula de dos legislaturas ordinarias, 87 votos o la vía de mayoría simple y un referéndum. Si fuera el caso que quedara aprobado por el camino A o por el camino B, recién entonces, sancionada esa modificación, se procedería a convocar a otro referéndum para preguntarle a la gente si es que quiere o no quiere un nuevo texto constitucional. Luego habría que ir a la votación de la asamblea constituyente. Ya van tres elecciones. Y finalmente tendríamos una nueva votación plebiscitaria para ver si se aprueba o no el texto constitucional. Pero en paralelo, el tema del referéndum, más allá de que se haya convocado o no, es como que ya está en marcha con esta recolección de firmas. Sí, porque esa es la vía que viene propugnando Guillermo Bermejo y otros de Perú Libre, que es por el mecanismo de participación ciudadana, que es otro camino. Pero no ha sido el anunciado por el presidente Castillo, ¿no? No. En el momento, dice, se va a presentar un proyecto de ley para una asamblea constituyente y dependerá del Congreso. Eso es lo que hemos entendido, ¿no? Correcto. No ha mencionado en su mensaje la vía o la fórmula de participación ciudadana que supone recolección de firmas para presentar una iniciativa para un referéndum. Ahora, muchos de los anuncios del presidente Castillo requieren ley, ¿no es cierto? Mucho de lo que se ha dicho tiene que pasar por el Congreso. Cambiar el Ministerio de Cultura, crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología, también que ha prometido la norma del servicio militar que ha dicho que los jóvenes que no estudien ni trabajen deberán acudir al servicio militar. ¿Cómo podemos entender eso? Además, eso tomó años de años para poder derogarlo. Por supuesto. Y luego nuevamente lo trae a colación. Miren, hay ciertamente una gran cantidad de preguntas que quedan flotando en el aire respecto de lo anunciado el día de hoy. Otro tema importante, por ejemplo, que creo que va a requerir pasar por el Congreso es el tema del Banco de la Nación que ha anunciado que entraría a competir con la banca privada. Ese es un tema que creo que también va a terminar siendo debatido, resuelto, eventualmente, en el recinto parlamentario. Me parece que también hay que destacar el tema de PetroPerú, empresa estatal que ha anunciado que va a entrar a competir en toda la cadena hidrocarburífera del Perú. Pero sin subsidios, ha dicho. Sin subsidios. Pero sin subsidios es imposible. O sea, digamos, el atraso que tiene en distintos campos de, logísticos y todo, no hay forma. Por eso, hay que aterrizar este mensaje. Y además, claro. Porque ha prometido, ha prometido, aparte ha prometido miles de millones para diferentes sectores. En el campo, sobre todo de hidrocarburos, los riesgos en exploración son muy grandes. Muchas veces se gasta mucho dinero ahí sin ningún resultado, porque son exploraciones. Por eso es que esto fue preferible dejarlo en manos del sector privado para que arriesgara los capitales y no el Estado. Que son millones de millones de millones de hidrocarburos. Entonces, vamos a tener un tema también con lo de PetroPerú. O sea, lo sé que también me llamó el tema de que ahora el ingreso a las universidades ya no sería con exámenes. Ingreso libre, ¿no es cierto? Bueno, ese también es un tema que tendrá, creo yo, que merecer algún tipo de debate o de reflexión. Y así podríamos seguir... Sí, se me ha pasado a mí, pero no ha dicho absolutamente nada de la SUNEDU, ¿no? No ha mencionado en particular el tema de la SUNEDU, pero creo que hay otro tema importante, o mejor dicho, otro concepto importante. Él ha colocado, introducido un concepto al que ha denominado rentabilidad social para definir la viabilidad de las inversiones. De cada proyecto. ¿Ok? Lo que deja entender el mensaje de Castillo es que por rentabilidad social está básicamente entendiendo mayor recaudación, es decir, que va a aplicar mayores impuestos o carga impositiva sobre aquellos proyectos, ¿no es cierto?, de inversión en minería o en cualquier otro sector. Y se va a tener que establecer los índices para determinar esa rentabilidad social. Por supuesto. O sea, ¿a qué te está refiriendo exactamente qué es lo más así? Pero además sabemos que al menos la minería deja miles de millones que están ahí en impuestos en el cano y que estos no son bien gestionados por el Estado. Por eso. Este concepto de rentabilidad social va a necesitar parámetros, reglamentación y una serie de normas que permitan definir con claridad qué es lo que se entiende, cómo se aplica este término, esta idea de rentabilidad social. Y entiendo que aquí el Parlamento también va a tener que decir lo suyo. Así es. ¿No? Eso es. Mira, además estaba pensando en el tema de que no va a gobernar en Palacio de Gobierno y eso explicaría por qué cuando ayer llegó el programa de actividades de hoy no se entendía que inmediatamente después de esta ceremonia no fuera Palacio de Gobierno. Dijo, voy a juramentar a los ministros en el Centro de Convenciones de Lima. Entonces, rarísimo, pues, ¿no? Era un hecho inédito, insólito, que no regresara a Palacio. Bueno, ahora se entiende por qué. Ahora la pregunta va a ser ¿desde dónde va a gobernar? Imaginamos que no va a ser desde el Centro de Convenciones de Lima. Un mensaje sin duda con mucha carga simbólica, pero el tema es cómo, ¿no? O sea, el tema es cómo. Hay que aterrizar varias, varias de las propuestas hechas por el presidente que ha sido en este mensaje presidencial. Vamos a hacer una brevísima pausa comercial. Y regresamos. Y regresamos. Regresamos con más de este programa especial. María Pará. ¡Gracias!